CRM, Customer Relationship Management, características, gestión de contactos, almacena y organiza información detallada sobre clientes y prospectos en un solo lugar. Otra es la automatización de ventas, ayuda a restar el progreso de las ventas y automatiza tareas repetitivas como el seguimiento de clientes potenciales. Esto es muy aplicado para las empresas que generan ventas, algunas aseguradoras, bancos. También otro es el servicio a cliente, proporciona un historial de interacciones con los clientes para mejorar la atención y resolver problemas de manera eficiente. Gestión de tareas y actividades, facilita la asignación y seguimiento de tareas relacionadas con los clientes. Segmentación de clientes, permite clasificar y segmentar a los clientes para que tengan grupos específicos y enviarles diferentes estrategias de marketing. Y también genera analítica y reportes, ofrece informes detallados y análisis sobre el comportamiento de los clientes y las ventas. Sus funcionalidades, bueno, también la centralización de información, integra todos los datos de clientes en una única plataforma accesible. Seguimiento de interacciones, ya que registra todas las comunicaciones con los clientes, incluidos los correos. Automatización de marketing, permite crear y gestionar las campañas de marketing. Soporte multicanal, gestiona interacciones con los clientes a traperes de múltiples canales. Para la business intelligence, características. Tiene un data warehousing, consolida datos de diversas fuentes en un repositorio central para un análisis más eficiente. Análisis de datos, ya que cuenta con herramientas para analizar grandes volúmenes de datos y descubrir patrones, tendencias y oportunidades. Reporting, genera informes detallados y personalizables que proporciona una visión profunda del rendimiento de la empresa. También ofrece dashboard, data y la visualización de datos. Sus funcionalidades, integra datos, consulta que permite también a los usuarios realizar consultas personalizadas y obtener respuestas inmediatas. Alertas y notificaciones sobre los análisis. También una colaboración, facilita la colaboración y el intercambio de informes y análisis entre diferentes departamentos y equipos. El SAP, o CAP, fue fundado en 1972 en Alemania por cinco empleados de IBM. Inicialmente desarrolló un software de gestión empresarial para grandes empresas. Mejora la eficiencia, automatiza procesos, reduce errores humanos, gestión financiera, ya que tiene un control y gestión de finanzas, contabilidad, recursos humanos. También ayuda a la transferencia de datos de sistemas antiguos a la nueva plataforma SAP. También implementa el sistema y monitorización continua para resolver cualquier problema.